¿Cómo están? Antes de continuar con el video, por favor suscríbanse en nuestro Facebook, Twitter, Google Plus, Github para desarrolladores de software, a este canal de YouTube, Instagram y LinkedIn. Bien, vamos con el video. FearFo, quizás el segundo mejor navegador después de Google Chrome, está agregando ciertas características, perdón, está trabajando en dos características muy interesantes, que probablemente las incorpore en su siguiente actualización, navegador FearFox, es el que ven en pantalla, actualmente está en la versión 60.02, y en la versión 60.01 probablemente vengan las nuevas novedades. Bien, una de las novedades es que se va a poder agregar, vamos a poder darle color a nuestro navegador. Como pueden ver acá en la imagen, va a dar la opción de cambiar el color a tu navegador y darle temas predefinidos de colores y fondos con imágenes, bien bonito. Y asimismo la posibilidad de abrir dos páginas en una sola ventana. Es como si dividiéramos esta página, así, ¿no? Una acá, una acá y otra acá, supongamos. Pero mejor veamos un video para que me entiendan mejor. Primero vamos a ver el video de la posibilidad de cambiar, de poder editar los temas. Aquí pueden ver que pueden cambiar los colores de tu navegador Mozilla FearFox y seleccionar temas predefinidos para los que les gusta darle más vida a su navegador. Ok, ahora la siguiente posibilidad es la de poder abrir, esto es muy interesante, esto si no lo había visto en otro navegador, poder abrir dos páginas en un mismo navegador. Miren, vean el video. Tienen dos páginas y las vamos a abrir en una sola ventana para poder ver las dos páginas cómodamente, ¿no? Ese icono va a aparecer muy pronto. Y, bien, ahí pueden ver una página derecha y otra a la izquierda. Increíble, ¿no? Eso no lo tiene ningún navegador y FearFox lo está incorporando y va a venir en la siguiente actualización. Bien, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Que suscríbanse a este canal de YouTube para que nunca se pierdan las noticias y tutoriales que publicamos, compartimos. Y danle un manito arriba para seguir creciendo y dándole muchos aportes que sabemos que les sirven de mucho. Nos vemos hasta un próximo video y gracias por ver este video. ¡Gracias!